Buenas buenas, les habla su colega Cires Bloderman, el duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video, esta vez hablando acerca del respondiendo preguntas parte 20, así que dicho sin más, pues comencemos con las preguntas y espero disfruten muchísimo el video. También quiero darles las gracias porque han apoyado bastante los videos de Sausage Man y me alegra mucho que les estén gustando, ya saben que todos los días subimos videos, así que ahora sí, sin más, pues comencemos con las preguntas. La primera pregunta es de Shimi, de Nerd, y me pregunta, ¿crees que Stolas llegue a casarse con Blitz, aunque lo creo improbable, pero sería muy genial una escena así? Y yo pienso que probablemente no lleguen a casarse, pero sí lleguen a estar juntos de cierta forma, la verdad, sí es un poco improbable que lleguen a casarse, pero que lleguen a ser una pareja formal no lo veo tan alejado, Inclusive podría ser un buen argumento para algún episodio que lleguen a estar juntos, pero casarse, casarse, ahí sí, yo también lo veo un poquito improbable. La siguiente pregunta es de Deathmask R, y me pregunta, ¿crees que los diablillos de IMP como Blitz, Ommy y Moxie serían aptos o adecuados para entrar como personajes invitados en un futuro juego de Mortal Kombat? No, para empezar, no podrían ser invitados a menos de que Mortal Kombat, pues realmente le interese el trabajo de Vicepoop, sí podrían ser buenos personajes porque sí son bastante violentos, pero no creo que llegasen a entrar porque no tienen una relación comercial, es como por ejemplo cuando dijeron que Shaggy no podía entrar al juego de Mortal Kombat, no solamente por las licencias que tenía Hanna Barbera y Warner Bros. con respecto al personaje, sino también porque no habría una colaboración así, y pienso que ni aunque la gente insistiera mucho por meterlos como personajes jugables a Mortal Kombat, pues lograrían serlo. Podrían entrar como personajes en un juego de Mugen, pero como personajes en un juego oficial de Mortal Kombat invitados no lo creo. También estaría bastante bueno que fueran personajes jugables en un videojuego de Super Smash, de hecho veo más probable que Blitz, Ommy y Moxie o Luna entren como personajes en un juego de Super Smash Bros. que en un juego de Mortal Kombat, y sería muchísimo más interesante, imagínense el Ultimate Smash de Blitz, que es disparar con todos ellos, pero en uno de Mortal Kombat no lo veo tan probable. La siguiente pregunta de Death Mask es, ¿crees que aparecerá un nuevo demonio tipo insecto como Mantis para que sea algo original, aparte de que vimos una araña como Angel 2 o Polilla como Valentino? Pues de hecho ya apareció uno que es una Mantis, y esta vendría siendo Katie Killjoy, Katie Killjoy es una Mantis religiosa, y como tal pues se relaciona demasiado al pecado que cometió, ya que ella pues ascendía comiéndose a sus superiores, y tenía múltiples parejas, entonces sí podríamos decir que ya apareció un personaje con forma de Mantis, es que esté más, que sea más animorfo con forma de Mantis, eso sí no, pero Katie Killjoy creo que sí es una Mantis, o si no mal recuerdo es una araña, es que no recuerdo bien su forma, pero... Creo que Mantis no, no, no hemos visto, no, creo que Katie Killjoy sí es una araña. La tercera pregunta de Death Mask es, ¿crees que IMP son los verdaderos villanos del video que les gusta asesinar humanos inocentes? No es que sean villanos como tal, es que Geluba Boss te plantea diferentes contextos, por ejemplo, para nosotros son los villanos los ángeles y arcángeles, porque realizan la purga y asesinan a personajes, pero esos personajes ya estaban destinados a sufrir, y como tal es un castigo, entonces técnicamente en perspectiva a los ángeles no serían malos, lo mismo pasa con los demonios de IMP, no es que ellos sean los malos, sino que es dependiendo de la perspectiva como tú lo veas, obviamente si tú lo ves como una víctima, pues iban a ser personajes malvados, iban a ser muy dañinos, desde el punto de vista en que nos ponen sus aventuras y sobre todo sus actividades, pues no se nos muestran como villanos en cierta forma, sino que se nos muestran como personajes neutrales, aunque si lo vemos desde el punto de vista humano, pues sí podrían llegar a ser villanos, porque perjudican y cometen crímenes, así que todo depende de la perspectiva con que tú lo veas, ya que si tú lo ves desde el punto de vista humano, sí son villanos, pero si tú lo ves desde el punto de vista de la serie, como nos la plantean, pues sí son, por así decirlo, malvados, que hasta el momento ellos solamente han eliminado de forma catastrófica a algunos personajes que han cometido también actos nefastos, o sea que podríamos decir que aplica el dicho de ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, por ejemplo, han asesinado personajes que han cometido pecados, o que han sido responsables de que los que los contratan, pues hayan terminado en el infierno, entonces realmente ahí se abre un paradigma bastante neutral, sobre qué es bueno y qué es malo. La siguiente pregunta me la hace Herbie el auto, y me pregunta, ¿crees que en el futuro aparecerá un nuevo personaje basado en el hombre del saco como un miembro de IMP, y que sus habilidades serán enfocadas de que pueda tomar la forma de los peores miedos que puedan entrar en los sueños de sus enemigos? Eso está bastante interesante ese concepto, está muy interesante, no creo que como tal sea miembro de IMP, pero sí podría llegar a ser un villano que tenga dicha habilidad, sería bastante interesante tener un metamorfo en lo que vendría a ser Helo a Boss o Hasby Hotel, porque podría ser un gran punto de referencia como villano, ya que podría tomar los peores miedos de los personajes y volverlos realidad, sería un villano bastante bueno para IMP, por lo menos sería una buena habilidad para agregárselo a un personaje que haya un metamorfo, para cambiar dependiendo de los temores de los personajes, creo que como tal sea un miembro de IMP, pero sí sería bastante interesante, bastante guapo, meter un metamorfo como un posible villano. La siguiente pregunta de Herbie vendría siendo, ¿crees que en el futuro aparezca un aliado de IMP basado en Spawn, pero como parásito infernal, algo tipo Venom? Eso también sería interesante, y probablemente sí podamos llegarlo a ver como un aliado, porque IMP aparte de cosechar varios villanos, también podría conseguir por así decirlo ciertos aliados que los ayuden, y sería bastante interesante que como tal en algún episodio ellos se hagan de aliados poderosos, para enfrentarse a otros villanos, de hecho Blitz lo necesitaría muchísimo más, porque cada vez está haciéndose de más enemigos, entonces sí sería algo bastante interesante que Blitz y compañía pronto tuvieran un aliado, y estaría bastante genial. La siguiente pregunta de Herbie, el auto es, ¿te gustaría que si en algún futuro Luna entrara como un personaje invitada para un futuro juego de Tekken? Sí, estaría interesante, sí, de hecho sí estaría interesante, pero creo que ya hay un personaje en Tekken que es un lobo, Ah no, es ese personaje de Bloody Roat, creo que Luna podría entrar mejor en el juego de Bloody Roat, porque en Bloody Roat los personajes se transforman en animales, y de hecho hay uno que es parecido a Luna pero en masculino, sería más interesante que entrara en Bloody Roat que en Tekken, porque en Bloody Roat tendría muchísimo más sentido, también le voy mucho a que la deberían de invitar, o a los miembros de IMP al juego de Smash, eso sería bastante interesante y creo que serían los personajes más descargados en Latinoamérica, si de por sí vieron el spot publicitario de broma que hicieron en el Día de los Inocentes con el chavo animado, pues imagínense con personajes de Hellu a Voz, pienso que serían bastante descargados, como por ejemplo el mod de Finite, de Finite's Freedom and Funky, que es muy descargado el mod de Blitz y el de Luna, entonces yo pienso que sí sería algo muy descargable, descargable y muy redituable para la compañía que haga un videojuego con ellos, también si VICEPUB saca un juego indie sería bastante interesante, la siguiente pregunta es de Darkface y nos pregunta, ¿crees que en el futuro aparezca un nuevo personaje basado en algún profundo de Lovecraft? Posiblemente, eso sería también bastante interesante analizar un personaje parecido a los primigenios de Howard Phillip Lovecraft, como un posible villano, eso sería muy interesante y también sería bastante genial, ser un personaje bastante temible, gigante y sobre todo bastante peligroso como Cthulhu, podría ser algo bastante interesante, inclusive puede que ese ser primigenio sea aliado o esté apegado a Alastor, ya que recuerden que cuando Alastor derrotó a Sirpentius, este convocó desde el inframundo una especie de tentáculos gigantes que recordaban bastante a Cthulhu, entonces pienso yo que probablemente sí exista algún demonio o ser primigenio, que posea dichos poderes, forma o habilidad, Darkface pregunta como su siguiente pregunta, ¿crees que aparezca un nuevo Overlord aliado basado en Slenderman? Basado en Slenderman sí, que sea un aliado no lo creo, porque los Overlords tienen muchísimo a luchar entre sí por el territorio, así que como tal aliado no lo veo, pero sí como un posible villano, y es que más que aliado sí lo veo como un posible villano, porque los Overlords tienen a ser muy egoístas y solo ver por sus propios intereses, la siguiente pregunta de Darkface es, ¿cómo se vería Blitz o Moxie, Millie, Luna y Stolas y Octavia si todos fueran personajes alienígenas? Pues creo que se verían en sus formas normales, se verían bastante igual, solo que con ojos más grandes y piel grisácea, de todas maneras voy a buscar alguna imagen, a ver si lo hay de un arte alternativo de ellos, la pregunta siguiente es de Mauro Diego Pulido, y nos pregunta, ¿crees que los Hellhounds también tengan características diferentes dependiendo del círculo que vienen? Probablemente cada Hellhound sea diferente, recordemos que Vortex es muy diferente a Luna, y posiblemente dependiendo de cada círculo como dice Mauro Diego Pulido, haya ciertas características que influyan en su forma física o desarrollo, haya Hellhounds más fuertes, otros que sean más agresivos, pero todo depende del círculo de donde provengan, sí puede ser como los Diablillos que cada uno adopta diferentes formas dependiendo del círculo en el que estén, la siguiente pregunta es, de René Correa y me pregunta, ¿crees que en el futuro Hasley Hotel y Hellu a Vos tendrán doblajes latinos? De hecho sí, supuestamente vi una noticia en Facebook de que se quería, se estaba planeando un doblaje oficial para Hellu a Vos, pero yo sí pienso que en algún futuro sí podría llegar a tener doblaje, más que nada si la serie tiene mucho éxito, créanme que alguna compañía la va a querer comprar, o sea, ya sea Netflix, Warner Bros, inclusive, pero yo espero no pase Disney, porque si Disney la compra, ya hice un video hablando de qué pasaría si Disney comprara Hellu a Vos y Hasby Hotel, pero si en algún futuro, alguna franquicia comercial la llega a comprar, pues sí podría llegar a tener doblaje oficial, obviamente dejaría de ser una serie de internet, y pasaría a ser una serie normal, o sea que habría que piratear para verla, pero sí pienso yo que podría llegar a tener doblaje oficial, si alguna casa productora como Netflix, Warner Bros, Cartoon Network, Nickelodeon se interese en comprarla, de hecho los mayores candidatos podrían ser Netflix y Cartoon Network para el bloque de Adult Swim. La siguiente pregunta de René Correa es, ¿qué pasaría si uno de los exterminadores mata a Luna delante de Blitzo? Pues que Blitzo se volvería loco y lo mega masacraría, se aventaría como Juan de las Pitas, como dicen en mi país, se aventaría como Juan de las Pitas a como nos toque, y trataría de matarlo, aunque realmente Blitz podría estar en desventaja. La siguiente pregunta de René es, ¿cómo se vería IMP en algún futuro, si Marvel os integra a un cómic crossover? Pues sería Blitz, Millie, Moxie y Luna como en la mayoría de crossover, teniendo disfraces alternativos, puede ser que si algún episodio de Gelugavos, se estrena o aparece cuando hay algún evento importante de Marvel, que hagan un cameo vestiéndose, vestidos con la ropa de Marvel, puede ser que de esa manera, si haya algo bastante interesante, pero por el momento, pues simplemente usarían los trajes, bastante extraños de los personajes de Marvel. Shimmy de Nerd pregunta, ¿qué crees que tendrían los personajes de Gelugavos, si tuvieran una edad humana? Si tuvieran una edad humana, yo calculo que Blitzo tendría como 30 años, Millie, Moxie unos 24 o 20, y Luna pues tendría 19, más que nada así los veo. Guillén 5D pregunta, ¿qué ocurriría si los ángeles exterminadores de Gelugavos se enfrentaran a los IVAs? No, pues que básicamente en los ángeles exterminadores saldrían todos madreados, los derrotarían bastante fácil, pero también hay que ver qué son los exterminadores, porque es fácil decir, se los madrearían, pero hay que ver qué son los ángeles exterminadores, si son arcángeles, ángeles, o son pseudo demonios creados a partir de algún material. La siguiente pregunta es de Shimmy The Nerd, ¿crees que Blitz llegue a besar a Stolas? Probablemente, yo pienso que si lo llegará a besar, y sobre todo, llegará a mostrar sentimientos por él en los próximos capítulos, porque es lo que se está profundizando, en lo que vendría a ser los capítulos de Gelugavos, así que yo pienso que si lo va a besar, y va a confesar sus sentimientos, diciéndole a Stolas, que realmente lo ama. Yunichian Cien Díaz pregunta, ¿crees que en Hasby Hotel se llevará todo serio? No, va a haber momentos de bromas, momentos divertidos, pero también va a haber momentos serios de reflexión. Y también pregunta, ¿estaría chido ver a Blitz como la esposa de Stolas? La verdad es que sí. La siguiente pregunta es de Angel Dobbs, y nos pregunta, ¿qué pasaría si Stolas llega a tener un bebé en un huevo con su amado Blitz? Pues que estaría muy extraño, pero yo lo veo más que nada como el personaje de Boomshakalakalaka de Chauder, que sale de un huevo, porque básicamente sería lo mismo, pero sería algo bastante interesante, pero técnicamente no podría tenerlo con Stolas, porque Stolas es macho, y sí estaría medio extraño que lo tuviera. Un saludo a Angel Dobbs. Santiago Modinga pregunta, ¿crees que Vicepub reconsidera la idea de poner a Angel 2 como protagonista, y no como a Charly? Pues de hecho, Angel 2 es más protagonista, porque casi todo gira en torno a él. Él es el primer cliente del Hotel Felicidad, él es el posible candidato a redimirse, él tiene bastantes razones para redimirse, entonces yo pienso que todo gira más en torno a Angel 2, que a la misma Charly. La siguiente pregunta es de Leonardo Manuel Vega, olvido y dice, soy el único que quisiera ver a Godzilla en algún episodio de Gelú a voz, y que aparezca como un villano, es que soy muy fan del Monsterverse, pues de hecho Godzilla sí aparece en el infierno en una ocasión, hay unos cómics que hablan de Godzilla en el infierno, y sí se encuentra con otros personajes, entonces no creo que sea algo tan extraño, más que nada si ya vimos un kaiju como el pez gigante, pues puede aparecer un personaje como Godzilla en dicho episodio. La siguiente pregunta es de Griselda Valgorria, y me pregunta, ¿crees que Striker llegue a matar a Stolas? Probablemente llegue a herirlo, o llegue a poner a Blitz como el culpable, pero habría que esperar y llegar a verlo. Perdón que mis lomitos estén ladrando, pero es que... Perdón, es que mis lomitos están ladrando, porque alguien extraño va pasando hacia enfrente. Tengo más de tres lomitos. La siguiente pregunta es de Estrella Oscura, y nos pregunta, ¿cuál es tu anime favorito? Pues Naruto fue mi anime favorito, y también One Piece. José Villasmil pregunta, si Stolas y Estela son ángeles caídos, ¿puede que Octavia pueda tener rasgos de un ángel? No lo creo, porque Octavia ya sería un demonio puro nacido en el infierno. José Villasmil pregunta, ¿crees que Octavia acepte a Blitz? Yo siento que va a aceptarlo cuando Luna le comente cómo es Blitz, y sobre todo que cada una comente los rasgos positivos de sus padres. La tercera pregunta es, ¿crees que Moxie fue huérfano en el pasado? No sabría decirte, y si yo no creo que haya sido huérfano, pero habría que esperar a ver qué pasa. Tres preguntas, yo tengo una pregunta, ¿cuántos años tiene Stolas? Stolas tendría más de 500 años, básicamente desde la época de la creación. La siguiente pregunta es de Silao Saoia, pregunta, ¿crees que Stolas estaría usando a Blitz para evitar su muerte? ¿O para crear un giro argumental? No creo que Stolas esté manipulando a Blitz, porque él no es así, pero sí yo pienso que podría llegar a manipular ciertas situaciones, pero no utilizando a Blitz. La segunda pregunta de Silao Saoia, ¿podría Blitz llegar a matar a Stolas por un encargo de IMP? No, él no lo haría, porque a pesar de cómo es, no pienso yo que él sea tan cruel para matar a Stolas. La tercera pregunta es, ¿por qué crees que estaría celosa a Estela a tal punto de matarlo con Stolas? Por lo que Blitz le ha estado así. Perdón por los ladridos, es que son mis abuesos infernales, son mis Hellhounds. Tengo más de cuatro, y bueno gente, espero hayan disfrutado el video. Antes de terminar, quise enviarle un saludo a Frank Universe, Martín Uchiha, Estrella Oscura, Princesa Octavia, Gelua Boss, Frank Quartz, Spin Lasagna, y Martin Espejel. Les habló su colega Silas Bloderman, mis lomos les mandan un saludo, y tengan un gran día.